Amigos, y luego de tres meses del asesinato del exasambleísta Patricio El Cholo Mendoza, la policía detuvo a tres sospechosos y una menor de edad. Los vehículos utilizados por los criminales quedaron grabados en cámaras de seguridad. Los allanamientos se dieron en diferentes ciudades del país. En Cayambe se detuvo a Oscar I., en Durán a Rodolfo R., y en Quevedo a Bayron R. y una menor de edad. Ellos estarían involucrados en el asesinato del exasambleísta Patricio El Cholo Mendoza. Se aprende a dos ciudadanos, Bayron R. y una menor de edad, por la posesión de dos armas de fuego, y también encontrándose en este lugar la copia de la matrícula del vehículo que fue utilizado para este delito. Se refiere a esta camioneta que fue captada por cámaras de seguridad el 22 de diciembre pasado a un día del crimen en Quevedo. El vehículo está reportado como robado en Quito y apareció quemado a tres días del hecho. También fue utilizada una motocicleta. A todos se le hizo seguimiento. Los procesos de investigación que adelanta la Policía Nacional se generan sobre la base de los indicios que se recopilan en cada una de las escenas. El Cholo Mendoza fue asesinado con 15 disparos en su cuerpo el pasado 21 de diciembre. Esto cuando salía de un medio de comunicación de Quevedo al término de una entrevista. La decisión es muy clara. Intervenir con muchísima más intensidad en todos estos casos que han convencionado al país. Los primeros resultados se vieron a tres meses de cometido el delito. Ahora se espera obtener más información tras estas detenciones. Fabiola Santana, TC Televisión.